vamos a darle rápidamente paso a todos los descubrimientos paleontológicos más importantes de agosto pues de verdad son muchísimos y los iremos mostrando cronológicamente esta será la primera de tres partes ya te suscribiste a friki sol si no lo has hecho que esperas es gratuito para toda la vida dale like a este y a todos los vídeos del canal que te atraigan activa la campana para que no te pierdas show alguno y comparte a friki sour en tus redes sociales así nos ayudas a hacer de esta comunidad algo más grande ahora sí disfrutemos todos juntos de friki la revista journal of vertebrate paleontology y el consejo nacional de investigaciones científicas y técnicas conicet en argentina dieron a conocer el hallazgo de un fósil de unos 98 mil años de antigüedad se trata del primer y único registro de un ocelote en ese país perteneciente al pleistoceno los restos fueron descubiertos en la provincia de corrientes y es el único registro de la especie leopardus pardales para el pleistoceno y corresponde a un fragmento del maxilar derecho y parte de la mandíbula izquierda incompleta junto con los dientes según los profesionales este descubrimiento los ayudará a poder determinar con mayor exactitud cómo era la composición de la fauna por ese entonces este es el tercer registro de un carnívoro que tenemos para la formación toro pi un ambiente en el que predominaban los herbívoros y todos pertenecen a félidos entre ellos estos elote es el más pequeño hallado hasta el momento explicó cecilia méndez una de las investigadoras ya no sólo los ángeles azules serán lo más característico desde istapalapa para todo el mundo pues en breve abrirá sus puertas istapasauria este jurassic park no lo tiene ni obama las obras de esta nueva atracción chilanga están casi concluidas por lo que en breve podrán ir a disfrutar de los dinosaurios en el parque temático que estará ubicado en la alcaldía istapalapa a través de sus redes sociales la alcaldesa clara brugada dio a conocer imágenes del recorrido de supervisión que realizó en los trabajos de construcción del parque muy pronto las niñas y los niños de istapalapa así como toda la población podrán aprender todo sobre los dinosaurios en el parque istapasauria que se encontrará ubicado al interior de utopía santa cruz mellehualco el cual estará ambientado como una selva jurásica para mayor realismo tuiteó brugada este parque temático contará con 13 figuras de dinosaurios así como diferentes accesorios potes de basura tematizados con dinosaurios andadores y bancas entre los principales atractivos de istapasauria estará el brachiosaurio el verrosiraptor un triceratops y un tiranosaurio eso sí en vez de buscar el realismo en istapasauria se basa los modelos en los que se aparecen en parque jurásico por eso es que el velociraptor es más grande de lo que debió ser en vida y tampoco le añadieron plumas otra de las atracciones es que cada uno de ellos se mueven y emiten sonidos sin embargo lo mejor del parque istapasauria es que la entrada será gratuita hasta batman tendría miedo si se encontrarán en las profundidades de las cuevas de argentina a un murciélago gigante que halló su guarida durante el pleistoceno hace 100 mil años según indica el tamaño de sus mandíbulas habitó una de las especies más grandes conocidas por la ciencia sus restos óseos están ayudando a llenar agujeros en la historia natural de las formas de vida que en aquel pasado remoto dominaron las latitudes más australes del planeta recientemente según un artículo publicado en ameguiniana el museo de miramar confirmó la existencia de una especie de murciélago gigante en argentina los científicos a cargo del estudio aseguran que alcanzó su auge durante el pleistoceno cuando batía sus alas entre las entrañas de las montañas del sur a pesar de que no sobrevivieron a los cambios del medio ambiente de la época el hallazgo de dos huesos de mandíbula apoya la teoría de la diversificación de los murciélagos en el mundo de acuerdo con un comunicado estos animales quirópteros constituyen un 20 por ciento de todos los mamíferos conocidos en el planeta los huesos del des modus drácula encontrados recientemente revelan sus dimensiones generales en proporción era 30 por ciento más grande que las especies contemporáneas esto significa que el murciélago gigante tenía una envergadura de al menos 50 centímetros de largo a pesar de los nuevos restos óseos los paleontólogos todavía no han logrado trazar su historia evolutiva el problema es que el registro fósil de estas especies es inconsistente sin embargo los fragmentos de mandíbula encontrados son piezas valiosas que aportan nueva información sobre estos vampiros prehistóricos evidencia previa sugerían que eran animales peligrosos hoy el panorama es diferente mariano magnusen paleontólogo del laboratorio paleontológico del museo miramar asegura que este animal podría ser el origen de las leyendas en transilvania milenios más tarde después de liderar el proyecto de investigación el investigador tiene la seguridad de que este murciélago gigante del pleistoceno no era agresivo en lo absoluto en realidad son animales pacíficos que se alimentan de la sangre de animales y en ocasiones de humanos durante unos minutos y sin causar molestias lo único malo es que pueden transmitir la rabia u otras enfermedades y se infectan seguramente los representantes prehistóricos tenían comportamientos similares si bien es cierto que la especie se alimenta de sangre para sobrevivir no son particularmente confortadores además de esto son extremadamente raros de encontrar en la actualidad sólo tres de las 1400 especies de murciélagos conocidas son hematófagas esto quiere decir que se alimentan exclusivamente de sangre de animales sin distinción entre especies sin embargo la distorsión mediática les ha ganado un espacio en el imaginario colectivo como bestias indomables cuando no es el caso para nada en la actualidad todas se pueden encontrar en américa del sur específicamente el murciélago vampiro común des modus rotundus el murciélago vampiro de patas peludas difilia ecaudata y el murciélago vampiro de alas blancas de aemus yongi parece que todas tienen su ancestro común en el pleistoceno que se resguardaba en las cuevas argentinas hace 100 mil años con alas de 7 metros de largo y hocico en forma de lanza este pletosaurio bautizado como tapunga kashawi habría sido una temible bestia un grupo de científicos australianos descubrió los restos de un dinosaurio gigante volador descrito como un temible dragón que sobrevoló el territorio australiano durante el período cretácico informaron fuentes académicas con alas de 7 metros de largo y un hocico en forma de lanza este nuevo pletosaurio habría sido una temible bestia dijo tim richards líder del equipo de la universidad de queensland que estudió este reptil en un comunicado de esta institución australiana el tapunga kashawi como fue bautizada la bestia prehistórica es lo más parecido en la vida real a un dragón recalcó richards quien aspira a un doctorado de la universidad de queensland la descripción de este pletosaurio se basó en el análisis del fósil de una mandíbula que fue descubrierte en junio de 2011 por el lugareño len show en tierras del pueblo guanamara en una zona septentrional remota del estado de queensland en el este de australia los científicos calculan que este dinosaurio o más bien reptil tenía un cráneo de alrededor de un metro y estaba armado con un juego de 40 molares que le permitieron alimentarse de peces de gran tamaño que evitaron en el antiguo mar eromanga durante el cretácico periodo que comenzó hace 145 millones de años y terminó hace 66 millones de años los tapunga kashawi que se cree fueron los primeros animales con huesos en la espalda que volaron y estaban perfectamente adaptados al vuelo a propulsión tenían piezas óseas relativamente huecas y con paredes delgadas según apuntan los científicos steve sadisbury coautor del artículo y supervisor del doctorado de richard destacó el enorme tamaño de la cresta ósea de la mandíbula inferior que presumiblemente era similar a la mandíbula superior de este pletosaurio el más grande descrito en australia hasta la fecha según el científico estas crestas probablemente desempeñaban un papel en la dinámica de vuelo de estas criaturas el nombre de este dinosaurio volador proviene de un gaca un gaga y tapum tapum que en lengua del pueblo de origen de guanaramara significa boca y lanza respectivamente mientras que shawi deriva del apellido de su descubridor gracias por acompañarnos en este viaje por el fantástico mundo de los dinosaurios este show fue preparado para ti antes de despedirnos te pedimos que te suscribas a nuestro canal es completamente gratis aplica la manita arriba si te gustó el vídeo y selecciona la campanita para que no te pierdas el próximo show y no te olvides de compartirnos en tus redes sociales platícanos qué es lo que quieres ver en friki sour en la caja de comentarios y te esperamos la próxima semana y en un episodio más de friki sour para que no te olvides de compartirnos en nightmares de ingles que te plena